Desde hoy las emisoras las detesto Por estar sonando cancioncitas de amor Melodías que relatan lo perfecto Quizás a esos cantantes no le han roto el corazón No creo en sucesos y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un pobrero que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha y me caí La televisión me hace daño Que muera en las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena cancioncitas de amor San Valentín se ha convertido en un negocio Y el carajito de la flecha me cae mal Es un tabú Es un tabú ese supuesto eterno Aquel que se enamora siempre termina fatal No creo en sucesos y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay cualquiera que yo esté contento Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha y me caí La televisión se va a dar amor Que muera en las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Así me suena cancioncitas de amor Listen Let's go DJs Incompletes Tu Monchi Y yo Alexandra El tiempo no ha logrado que te olvides No ha borrado las huellas de tu amor Todavía siento el sabor de tus besos en mi boca Todavía siento tus manos Acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros y amándonos Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros y aún amándonos Música 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 Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Música 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 Dicen que un clavo saca un clavo pero eso es solo rima Música 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 Porque soy respetada, la mujer que le ama Porque sigue siendo mía Hoy me deseo lo mejor Y el mejor soy yo The King You know your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Mía, mía, mía No te hagas lo que es muy bien Ya lo que sabías Si no te casas El día de tu mora Le digo a tu esposo con risas Que solo es prestar a la mujer que ama Porque sigue siendo mía Música 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 Música